¿Y esta es de la computadora también? Esta es la mamá de Charles. Madre de las pelucas. Esto creo... Esto creo que va a acabar como la fiesta en Guatá. ¿Hello? Oh, Marta, ¿qué tal? Es la chismosa del barrio. ¿Cómo? ¿Qué tú has visto entrar a una mujer de color en esta casa? Marta, hija. Tú debes ir a examinarte la vista, ¿eh? No, hija, no. No era una negra, no. Era una monjita de la caridad. Bueno, una cosa seguramente tiene que ser dicho para estas personas. Están seguramente tienen un gusto excelente en la furniture. Antonio, ¿esta es la señora? Sí, Pepe, ten cuidado con lo que le dices, ¿eh? No, no, no se preocupe. Voy a hacer un trabajito fino. Sin que vaya a pensar que... Que somos gente con prejuicio. ¿Mrs. Powell? Sí. ¿Mr. Peña? Glad to meet you, Mr. Peña. I've come to talk to you about my son and your daughter, Mr. Peña. Carmencita, vete para tu cuarto. Pero, Daddy... Carmencita. ¿Qué? Mrs. Powell. Sí. Antes de decir algo, no quiero que crees que somos... ¿Sabes lo que quiero decir? En Cuba, tenemos muchos grandes y famosos, blancos. Y a gente. Ah, Mr. Peña, the only famous Cuban I've ever known was Ricky Ricardo, and he was white. Well, Mrs. Powell, I think you got the wrong idea about us. In Cuba, I had many friends, and they were black. I know you always believe that everybody should be friends. Ah, Mr. Peña, you're such an open-minded man. Ha, ha, I sure am. How unfortunate. I've always brought my own Charles up to be very proud of his blackness. I've always lived in nice black neighborhoods where he'd have other nice black youngsters to play with. And hopefully he will grow up and marry a nice black woman. And I don't intend for your daughter to stand in the way of my plans, Mr. Peña. ¿De qué? Yes. ¿In the way? Yes. Oye, pero esta mujer quiere la gallina de la cita. Incita a la gallina. Mire, señora. Salga. Mire, yo me a pongo de la cosa de la hija, pero usted se ocupa de la cosa de la de ella. Carmen. 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 Paul. Mama. Charles, I'll do this for your husband. I don't understand you of the mayores. Nos jóvenes están tan entusiasmados sobre los demás. Así que... Vuelve para reenforzamiento. Estás realmente preguntando por problemas ahora. Por favor, no pelee. No pelee. ¡No pelee! ¡No pelee! ¡No pelee! ¡No pelee! No pelee! ¿ spread the atmos짝 tarde? Good girl. Id Hur sería valuncia! Estuve jáole 8hers. Estos justamente han encontrado la 47 de tuque conWhat Place, Pibodi sobre ADVUE. Aquí nadie 기분ía anytime eralo. Son una sava distorsión de diapositores sobre Madre y de la semana! Entonces, pero no estoy pensando. ¿Qué ha pasado? José Manuel Pena Charles Powell, Jr. I gave both of you one week to make up and to apologize. Well, your time is up. Apologize. Well, look, Charles is black and I'm Cuban. Maybe it'd be better if we stick to our own groups. How about... Hey! How's it going? How's it going? We brought a photo that I took the last time that I was here, and I'll show you. Let's go! Let's see. Let me see. Hey, wait a minute. Hey, wait a minute! ¿Cómo se puede que se sienta tan bien con él? Él es más blanco que yo. ¿Angelito? ¿Angelito no es blanco, hombre? Él es cubano. Juanito con Juanito. Sí, pero... ...y sabes lo que estoy diciendo, hombre. Es un momento en que las personas tienen que estar ahí. ¿Qué está pasando, Joe? ¿Tienes problemas con esto, hermano? Sí. ¡Caballero! ¿Qué es lo que hace que la vida sea tan difícil para ustedes? Yo soy blanco, yo soy americano, yo soy cubano. Y cuando yo soy un ejemplo de que las diferentes grupos se juntan, ...todos juntos, ellos pueden llegar a algo realmente maravilloso. ¡Caballero! ¡Caballero! Ahora, ¿estos dos chicos van a levantar las manos? ¿O no vamos a estar todos aquí toda la noche? ¿Vamos a estar aquí? ¡Suscríbete! ¡Caballero! 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 ¡Oye, mire! ¡Cantos años comiendo arroz con frijoles! ¡Y ahora tú vas a poner con esta bebéria, mam! ¿Eh? ¡Hey, Charles! ¿Eh, did you know the patron saint of Cuba was black? ¡Yo! ¡Dale a mano, mano! ¡Eh, Charles! ¡Ah! ¡It won't rub off! ¡Hi! ¡Hhi! ¡Hola, everybody! ¡No, no! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Mi amor, mi amor! ¡Ah! ¡A la gente! ¡Buenos noche! ¡Gracias! ¡Gracias!